Aplausos Mataron al negro, vengo, mataron al negro, vengo, hoy se llora noche, día, porque le gritó, vengo, todo el mundo lo quería, porque le gritó, vengo, todo el mundo lo quería. Y llegó la policía, y ahora está Don Armatón, uno de los policías, que también era Brembo, le tocó la mala suerte, y hace la investigación, le tocó la mala suerte, y hace la investigación. ¿Y sabe la pregunta que le hizo el matón? ¿Por qué lo mató? Digo usted la razón, ¿y sabe la respuesta que le dio el matón? Yo lo maté por ser tan bemón, el cual escondió la bemba y le dijo. Pero dime qué le dijo. Eso no es razón para matar al bemón, huye, huye, bembo, eso no es razón. Por si toda la noche y día, pobre, benito, bembo, eso no es razón. ¿Por qué? ¿Por qué? Te lo digo, llegó el matón. Eso no es razón. Ay, que no hay razón, huye, 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 bembo, eso no es razón. Venerito, bembo, a mirar a queridos de toda la nación. Eso no es razón. Ay, pobre, benito, bembo, 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 eso no es razón. Venerito, bembo, bembo, bembo. Eso no es razón. Huye, huye, bembo, eso no es razón. Eso no es razón. Todo el mundo para bailar, para gozar. Eso no es razón. Un pasito para aquí, un pasito para allá. Eso no es razón. Esconde la bemba que viene el matón. Eso no es razón. Huye, huye, bembo. Eso no es razón. Eso no es razón. Esconde la bemba que viene el matón. Eso no es razón. El zarazúcar. ¡Vamos! 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 qué rico vacilo chachachá qué rico chachachá a los negros hay que darle besitos a los blancos te tengo adentro a los rubios chocaritos pero todos bailan vacilo me lo dejo a mi yo quiero comprar una chupeta una chupeta una chupeta porque el nene va a llorar las cucarachachá las cucarachachá tu calor yo fui tu sombra verá más bien de mis ojos yo no le dije que se llamara esa noche mi alma ni porque te mancha yo no te voy a ser amada ni ni le va a recordar ¡Hey! me lo tengo la verdad no te voy a ser amada todos los sí que se llamaba siempre se llamaba también me lo tengo mi casa y lo me lo tengo Otra noche, otra noche, otra noche. Otra noche, otra noche, otra noche. Otra noche, otra noche, otra noche. Otra noche, otra noche. Otra noche, otra noche. Otra noche, otra noche. Otra noche. Otra noche, otra noche. 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 Otra entity. Otra noche. Otra noche. Gracias por ver el video. 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 No como toda... Vamos a bailar... ¿Quién será... No como... 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 No... No como... No como... No como... No... No como... No como... No como... ¡Viva Chango! ¡Viva Chango! ¡Viva Chango! ¡Viva Chango, señores! ¡Viva Chango! 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 Me voy para Pachanga ¡Ay, qué sabrosa la Pachanga! ¡Venga, podemos bailar! Pachanga, hey, Pachanga Pachanga, Pachanga, Pachanga Pachanga, hey, Pachanga Pachanga, hey, Pachanga Pachanga, Pachanga, Pachanga para gozar Bailo yo, baila usted Pachanga, Pachanga, Pachanga 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 Pachanga, 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 Pachanga Pachanga, Pachanga, Pachanga Pachanga, 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 Pachanga Pachanga, 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 Pachanga Pachanga, Pachanga, Pachanga Pachanga, Pachanga, Pachanga ¿Vale? Trata la 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 ¡Suscríbete al canal!